El pasado sábado 7 de mayo en horas de la noche, la primera autoridad municipal, Yaneth Guerrero Luzuriaga, el vicealcalde Osvaldo Sely, Ediles Felipe Figueroa, Mónica Vega y Nora Arias, directiva Promejoras y ciudadanos de Trapichillo participaron de un evento especial que proclamó la madre símbolo y coronó la reina de este sector. Mediante acta unánimemente se designó a la señora Anselma Dominga Santos como madre símbolo 2016-2017, cuya banda fue impuesta por la alcaldesa de Catamayo. Empiezo por agradecer a Dios, el compañero incondicional en mi vida, luego a ustedes que han visto en esta modesta persona, cualidades que me revisten con esta dignidad, como cualquier ser mortal. Tengo mil dificultades y defectos, pero gracias a su cariño han desechado los segundos. Comparto este homenaje con todas las madres, porque todas se lo merecen. Agradezco a mis hijos, hijos políticos, nietos y bisnietos. Y como reina de Trapichillo, Alexandra Torres, cuya banda fue atribuida por Andrea Benavides, jefa política del Cantón Catamayo, y la corona por María Belén Cárdenas, reina del Cantón. En primer lugar están mis padres, a los que agradezco por su amor y su apoyo incondicional, los cuales han sido mi motor y mi espejo a seguir. Asimismo, agradezco a la directiva del sector y a ustedes, señores moradores, gracias por la oportunidad que me dan de representarlos. Finalmente, a todos los representantes, os invito a que pensemos en grande y logremos cosas extraordinarias para el bien de la sociedad. Una noche especial, llena de glamour, poesía, danza y música en vivo, fueron los detalles que se expusieron en la cancha central de Trapichillo. De su parte, Janet Guerrero Luciriaga, alcaldesa de Catamayo, expresó sus felicitaciones para todas las madres del Cantón, en especial para Doña Anselma Santos, asimismo a su flamante reina, Alexandra Torres. Este homenaje a la madre, en realidad, quiero felicitar a la directiva, a los moradores de este hermoso sector, porque han hecho una excelente elección. Qué mejor madre símbolo que la que ustedes tienen en Trapichillo. A esa mujer que durante toda su vida fue ejemplo, no solamente para sus hijos, sino para sus nietos y bisnietos, y también ejemplo para toda la ciudadanía del Cantón Catamayo. Un saludo cariñoso a todas las madres del Cantón Catamayo. Que Dios las colme de bendiciones y que cada uno de sus pasos los guíe para seguir luchando y esforzándose por todos sus hijos.